más extras después de las prórrogas oficiales gracias Santa, recibido por ahí el mensaje eso normal siempre ha ocurrido, se le habla a la autoridad, se dice bueno te voy a dar dos días y no pasa nada, todos callados, se sabe, se conoce y no pasa nada, cual es la diferencia del día de ayer con los años anteriores que inmediatamente sale el vocero del SAT a decir falso, el IMSP miente, el colegio de contadores públicos de Puebla que por ahí lo puso en Facebook miente, todos los demás colegios que circularon el folio que dieron la reseña también también mienten, entonces nos quedamos así como que con incertidumbre, no sabemos en realidad que pasa, hoy por cierto chequen por ahí los dictámenes que se están mandando por lo menos algunos, ya había algunos que dicen que si lo recibieron bien, otros varios dicen que ya les está apareciendo la leyenda de que son extemporáneos, entonces también si por ahí no han mandado uno, acaban de mandar uno, lo tienen por ahí pendiente, chequen, chequen que es lo que dice si fue aceptado bien, si por ahí dice que es extemporáneo eso como pequeñita introducción, lo vamos a ver ahorita a fondo de todas formas antes, antes como siempre de entrar en tema les voy a, antes de meterlos y estresarlos y hablar de lo pesadito vámonos con algo más fresco primero, rápido, el seguimiento por aquí que bueno que sea Miguel Chamlati que traemos varios proyectos en este sentido el seguimiento, el seguimiento, afiliación de delegaciones ya habíamos hablado de afiliación de socios pero que pasa con las delegaciones por ahí chequen lo que está pasando con AMSP MX AMSP, Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales hay una convocatoria ahí para el 25 de julio me equivoco, creo que es para el 25 de julio chequenlo, interesante proyecto respaldado en toda la cuestión legal o que está detrás de los colegios respaldado por nuestro colegio y una propuesta innovadora se sentarán las bases este mes este mes un poco más adelante y los invitamos, los invitamos a todos a que vean de qué se trata y además de ello además de ello la afiliación de delegaciones con nosotros como es a partir de 10 socios en cualquier ciudad en cualquier estado de la república júntense 10 contadores pueden formar una delegación pueden afiliarse en nuestra asociación podemos trabajar unidos necesitamos mucha fuerza sobre todo en días como el de ayer necesitamos fuerzas de aquí en adelante y lamentablemente se ha visto qué tan divididos estamos dentro de los colegios y la falta total de comunicación entre la autoridad y los colegios los que se suponen nos representan el que se supone que es el más poderoso el más grande instituto mexicano de contadores públicos por ahí le dicen mentiroso no sé qué esté pasando pero habla habla de un quebranto de las instituciones de profesionistas y simplemente de que no hay en realidad representación de la voz del contador público les digo entonces y también por ahí interesante me llegaron me llegaron correos de otros colegios que están en otras en otros organismos y nos dijeron nosotros todo el colegio estamos buscando separarnos de donde estamos y estamos buscando si quedarnos como independientes o queremos saber si nos podemos unir con ustedes entonces si por ahí su colegio también anda dividido no sabe qué hacer quiere separarse de donde estén se llame instituto se llame cualquier otra cosa podemos formar aquí una muy buena unión simplemente hay que tener comunicación y en su momento verlo ese es el pequeño seguimiento antes de entrar en el tema y muy importante muy importante por lo que estamos viviendo sobre todo lo que pasó ayer lo que ha pasado estas últimas semanas y bueno 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 seguimos ahora sí ahora sí entrando en el tema qué pasó ayer yo traigo aquí una pequeñita muy pequeña cronología los eventos más importantes sale el folio 35 del IMCP por la tarde a mediodía a las 3 de la tarde algo por el estilo y dice no hay prórroga nos reunimos con Agaf y no hay prórroga salió inmediatamente que acabó la junta el vocero del SAT Pedro Canabal y dijo nos acabamos de reunir con el IMCP y no pudimos atender su solicitud de prórroga por lo tanto no hay prórroga por la tarde noche sale un folio 36 del IMCP dice que creen que si hay prórroga el 35 no hay prórroga el 36 si hay prórroga aquí hay que poner atención decía que el presidente del IMCP decía porque si ahorita ustedes se meten a la página del IMCP pues no lo van a encontrar no van a encontrar ya el folio 36 ahí en el en el feed de Twitter todavía dice folio 36 ampliación del plazo para prestar el dictamen o algo por el estilo si dan ustedes click ahí los va a llevar a una página en blanco si se van directamente o vamos a hacerlo vamos a hacerlo para que lo puedan ver gráficamente vamos a entrar al IMCP y vamos a ver que dice en este momento para ver si ya algo se actualizó estamos en tiempo real está cargando vamos a ver que que es lo que dice si es que la herramienta por aquí nos lo permite si no pues de todas formas entren miren ya entramos aquí estamos en la página principal del IMCP y lo que vemos en la página principal del IMCP es que dice folio 35 negativa del SAT ante la ampliación ante la ampliación del plazo para su presentación eso dice en la página principal entonces por ahí pues está desaparecido no lo vemos entonces por ahí no va la cosa pues nos vamos a publicaciones nos vamos a en noticias fiscales o a comunicados de agafi no lo vamos a ver no lo vamos a ver por ningún lado donde debería estar debería estar en publicaciones comisión representativa ante la agaf no lo encontramos por ahí aparecía en la barrita de al lado en el twitter pero ya simplemente la página no existe entonces si hay varios que lo tenemos impreso hay varios que guardamos una captura de pantalla pero el punto es que después de todo lo que pasó ayer que vamos a ver quién miente vamos a ver qué pasa el que lo bajó finalmente fue el instituto lo quitó de su página porque no les puedo decir porque haya o no haya prórroga simplemente lo bajaron vamos a regresar a la presentación y ahorita vamos a entrar al blog del contador Miguel Chamlati que viene esta misma cronología pero viene gráfica hay los tweets ahí están las capturas de pantalla y lo podemos ver con más claridad entonces le decía folio 35 no hay prórroga folio 36 si hay prórroga y hoy pues ya no existe el folio 36 vamos a ver tantito un poco de los comentarios no aparecía la página ya apareció el 36 no está adecuada de acuerdo en la búsqueda de la página cuando menos se ve el encabezado así es sale por ahí todavía en el lado en el feed de twitter dice folio 36 sin embargo si uno entra no se ve nada pero no tarda en desaparecer lo que pasa que no han borrado el tweet borraron el folio pero no han borrado el tweet cuando borren el tweet pues ya quedará completamente desaparecido y bueno los que quieren los que quieren ver el folio si no lo vieron pues por ahí ya se los andan mandando entonces bueno de todas formas lo pueden ver lo publicaremos seguramente por ahí el contador Chamlati también lo publicará en su blog y lo podrán consultar de eso de eso no tengan ninguna duda si Mauricio ya lo decíamos que ya los dictámenes que se están presentando en estos momentos por lo menos muchos de ellos no podemos estar seguros de que todos seguramente así es dicen que ya están fuera de plazo ya son extemporáneos les decía no hay prórroga si hay prórroga bueno después algo que también fue muy interesante muy interesante de repente sale se publica en reforma.com la página el sitio del diario reforma se publica que hay ampliación del plazo de acuerdo a información del instituto sin embargo pues ya se publica no en el twitter no en una página de una asociación civil como lo es el IMSP se publica ya en un medio de comunicación masivo en su portal web entonces bueno hasta ahí hasta ese momento decíamos bueno pues ya se arreglaron y tenemos una mini mini prórroga o mini ampliación del plazo por lo menos por dos días yo en ese momento estaba reunido precisamente con nuestro presidente el contador Héctor Castañeda aquí en el Hotel Hilton en el centro de la ciudad que por cierto por ahí se apareció también Andrés Manuel Observador este es un dato no más aparte estábamos reunidos y bueno me metí yo a ver qué es lo que estaba ocurriendo y vi vi esta publicación del reforma vi el folio 36 y les dije miren acaba de salir la famosa ampliación por fin y lo estábamos comentando un poco yo les decía bueno seguramente esto de dos días normalmente lo manejan por errores de servidor por aquí nuestro vicepresidente que está presente en la sala se dedicó el fin de semana y este último día a comunicarle a la autoridad todas las fallas de servidor que fueron generalizadas durante la última semana y sobre todo durante el fin de semana viernes, sábado y domingo estuvo atorado el servidor y se le comunicó a la autoridad entonces mi conclusión en ese sentido era bueno se sabe que hubo errores duros fuertes de servidor y por lo tanto como siempre lo han hecho dijeron bueno ahí les van no hay prórroga ahí les van nada más dos días porque entendemos que tenemos problemas de servidor sin embargo inmediatamente después inmediatamente después de esta publicación de en reforma y después del folio 36 sale sale Pedro Canabal en twitter y dice que es completamente falso esto no hay tal acuerdo no hay acuerdo entre el IMSP y el jefe del SAT que es lo que dice el comunicador 36 que fue una llamada telefónica entre el presidente del IMSP y el jefe del SAT Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena lo desmiente Pedro Canabal algunos empiezan a cuestionarlo le dicen no Pedro comunícate por favor con Alfredo pregúntale directamente a él y en uno de esos tweets de hecho responde no hay necesidad lo tengo enfrente tengo enfrente al jefe del SAT vamos a publicar un comunicado firmado y autorizado por él entonces sigue seguía en ese momento o entrábamos en ese momento a la incertidumbre les voy a leer en estos momentos algunos de los tweets de Pedro Canabal que estuvieron surgiendo durante la noche de ayer para que más o menos vean que fue lo que ocurrió dice lo primero que dijo fue fue que era falso dijo directamente no hay prórroga cipred hay quien difunde distorsiones el IMCP no puede informar algo falso que solo el SAT puede difundir no hay prórroga cipred etcétera le preguntan que si es verdad a todo dice que es falso desmintió por lo menos unas 20 veces todo lo que ocurría le preguntaron por aquí que le llegó un comunicado del colegio de contadores públicos de Puebla dice claramente desmiento al colegio de contadores públicos de Puebla es falso la prórroga spread ya emitimos comunicado de prensa por el SAT y está circulando y puso que ya iba a más del 80% de avance y el vencimiento era las 23.59 del día de ayer pregunta aquí que si ya se pueden firmar los archivos así es algo que ocurría que ocurrió anoche a partir dicen algunos de las 7 otros de las 8 más o menos en esas horas no se podía firmar ningún dictamen hay varios que intentaron estuvieron estuvieron horas estuvieron horas 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 sin poder firmar ningún dictamen y sin poderlo enviar lo pudieron enviar hasta hoy a partir de las 4 de la mañana creo que vi uno que pudo enviar 5 de la mañana pero ya marcados claramente como extemporáneos se quedó el último tweet del vocero del SAT Pedro Canabal fue que íbamos en el 84% de avance con un sistema estable y con buen comportamiento después de que el licenciado Canabal declaró esto se cayó completamente el servidor según lo que pudimos comprobar nosotros entonces ahí empezamos a entrar en todo este esta situación de incertidumbre completa hay quien dice bueno yo me apego yo me apego a lo que dice el folio 36 yo me apego a ello y el SAT podrá decir lo que quiera porque tengo la experiencia que en años pasados así ha sido sin embargo como ya lo comenté bueno si siempre ha ocurrido hace en años pasados sin embargo nunca había salido el SAT a desmentir tajantemente puntualmente lo que decía algún folio y como ya lo comprobamos esta mañana el folio desapareció lo borraron lo quitaron lo bajaron del IMCP entonces continuamos con la incertidumbre y por último el SAT el SAT publicó comunicado de prensa oficial indicando que no hay prórroga vamos de hecho intentar ya vimos que no está que no está el folio del IMCP vamos a ver si está el comunicado del SAT vamos a ver si ellos no lo bajaron si ahí sigue o que ocurre estamos entrando a la página del SAT vamos a esperar a que a que se cargue y vamos a intentar buscar este comunicado de prensa porque por ahí se le criticó también por ahí se le criticó también a a Pedro al licenciado Pedro Canabal que ese comunicado de prensa era un escrito ahí que él publicó pero no estaba publicado tampoco en ninguna página mira aquí el SAT ya lo publicó no estoy viendo la página pero bueno ahí quedó el comunicado de prensa si nosotros nos comunicamos también directamente con la autoridad ayer y lo único que se nos dijo directamente es que no había ningún tipo de prórroga y no se nos avisó de los dos días eso es importante también comentarlo normalmente si se publica o si se tiene la llamada y si se da extraoficialmente la prórroga pero se nos avisa o sea lo conocemos sabemos de ello y igualmente por manera telefónica se nos confirma eso no ocurrió ayer a menos de que se lo hayan comunicado directamente al contador Carlos Sandoval que es representante de nosotros de Agaf sin embargo no lo creo y la única respuesta que nos dieron ayer a nosotros igual hablamos telefónicamente se nos dijo que no había ningún tipo de prórroga por cierto hoy hoy tenemos nosotros reunión por la tarde entonces por la tarde les estaremos informando de que pasó cuál va a ser nuestra primera pregunta directamente es qué tratamiento le van a dar a los dictámenes presentados hoy y que se van a presentar mañana por lo menos y pues cuál va a ser su pronunciamiento acerca de esto del folio 36 que más de uno seguramente lo habrá leído y se habrá ido a dormir se habrá ido a descansar pensando que mañana todo se iba a relajar y lo iba a lograr así es toda la semana seguirán presentando ni modo que ya no lo presentes hay que presentarlos si tienen por ahí uno, dos, tres pendientes hay que presentarlos entonces eso para eso no debemos parar no nos podemos desanimar ni nada hay que presentarlos y nosotros vamos a cuestionarlos directamente qué tratamiento se le va a dar porque hubo un pronunciamiento directamente de una del del IMSP dice Carlos Sandoval que se comprometieron a enviarle respuesta de correo electrónico mandado el día de ayer al administrador general así es así es no hubo tal respuesta sin embargo por teléfono se nos dijo se nos dijo lo mismo ahora aquí también hay que entender algo hay que comentar algo en ese sentido nosotros nos reunimos con la gente de AGAF con el administrador general de auditoría fiscal federal pero a veces lo que ocurre con el instituto es que si ven si ven una pared en ellos si ven que ahí no avanzan por las influencias que tienen de repente se lo brincan dice a mí no me hace caso el administrador general voy directamente con el jefe del SAT no me hace caso el jefe del SAT voy directamente con el secretario de Hacienda y en algún caso si tienen la influencia suficiente llegan a ir con el presidente de la república entonces eso es lo que aparentemente había sucedido ayer AGAF dice no te vamos a dar ninguna ampliación sin embargo el instituto se va directamente con el jefe y el jefe les dice dos días pero el vocero del SAT dice no es verdad y dice tengo enfrente al jefe del SAT y me está diciendo que es falso entonces incertidumbre jurídica vamos a ver los comentarios Roxyo dice y que va a pasar si lo tratamos de enviar en tiempo y no fue posible de acuerdo de acuerdo eso es lo que vamos a tratar con ellos desde las 7 8 de la noche no se pudo enviar no se pudieron recibir dictámenes ellos tendrán la estadística y nos dirán efectivamente a partir de las 8 de la noche no recibimos ningún dictamen obviamente por fallas en el servidor y pues tendrán que tendrán que que acatarlo y tendrán que dar una prórroga obviamente va a ser igual que como vimos ayer hablada y se le tendrá que dar validez ahora también es cierto y es importante comentarlo por ahí hay una regla no escrita que normalmente le dan validez a los dictámenes en un plazo cercano a la fecha precisamente por ese tipo de errores sin embargo pues sin embargo la incertidumbre existe y podrían en cualquier momento llegar y decirle este dictamen es extemporáneo decía que pasó ayer lo estamos diciendo y que pasó hoy ya también lo comentamos hoy desapareció el folio 36 de la página del IMSP los dictámenes se están recibiendo como extemporáneos no hay comunicados ya por parte del IMSP ni por parte del SAT aunque por aquí ya vi que alguien comentaba que que hoy hoy le había llegado hace unos momentos comunicado del Colegio de Contadores Públicos de México acerca del folio 36 entonces que nos podemos imaginar pues el SAT le dijo quita tu folio 36 ahí está el plazo pero quita el folio 36 lo puedes comunicar por medios internos es una posibilidad otra que me puedo imaginar es que esas cosas se dicen y se pretende que no quede como tal una constancia para que fuera para que fuera que quedara la constancia pues legal ¿no? y pudiéramos reclamar ahí con con los papeles en la mano sin embargo otra de las cuestiones que sucedió es que fue publicado en el Reforma y eso en mi opinión le pudo haber molestado a la autoridad que después de que se tiene la plática se accede a la prórroga se dice que es extraoficial y que se publique por medios internos y no se hable más allá de lo que es de repente sale a la republicana en Reforma.com y eso le pudo haber molestado a la autoridad esa señores es plena especulación de mi parte sin embargo es es un poquito de lo que yo creo eso les pudo haber molestado ¿no? que se tomara como oficial en un medio en un medio de comunicación Reyes dice 8pm ya no se pudo enviar así es no es que den plazo es exigirlo de acuerdo sin embargo ya vimos que están quebradas nuestras instituciones profesionales los contadores públicos ya no tienen confianza en el IMSP los demás colegios nos toman en cuenta hasta cierto punto nosotros no podemos no tenemos los medios para tomar el teléfono marcar un número que nos conteste el jefe del SAT y nos dé dos días no tenemos no tenemos esos medios y por qué no tenemos esos medios porque todos lo dejamos al instituto es un monopolio lo ha sido durante 90 años y no podemos hacer nada más que unirnos unirnos y por eso es que nosotros estamos trabajando para unirnos nosotros estamos trabajando para darle apoyo a todas las nuevas asociaciones que quieran hacer como IMSP en redes sociales ya tenemos que hacer algo estamos verdaderamente en tiempos de cambio ya los estudiantes ya se manifestaron ya votamos todo 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 mundo se revela todo mundo habla todo mundo grita todo mundo brinca y nosotros profesionistas estamos callados no nos unimos y entonces si nosotros no hablamos no nos escuchan entonces vamos disculpen por ahí se fue se fue la conexión vamos a volver a hacer la presentación les digo que por lo menos hace 40 años hay alternativas al IMSP entonces si no están de acuerdo con lo que hacen en su colegio con lo que hacen en su instituto hablen pidan que se cambien las cosas y si no se puede renuncien y busquen una alternativa estoy subiendo la presentación propuestas cipred listo dignificación a nuestra profesión y nuestro trabajo así es estamos pidiendo respeto respeto a la profesión eso es lo que estamos pidiendo es lo que vamos a plantear hoy en Agaf es lo que vamos a pedir y es una de nuestros objetivos y nuestras principales propuestas Noemí dice totalmente de acuerdo contador pasando esta época algo tenemos que hacer como contadores no podemos permitir que esto vuelva a pasar y que al final siempre tengamos que doblar las manos de acuerdo muy de acuerdo Noemí es algo que tenemos que hacer y que tenemos que hacer ya y que tuvimos que hacer que haber hecho hace años no podemos dejar nuestra profesión en manos en manos de un instituto que ni siquiera es transparente con lo que está haciendo no llamadas telefónicas reuniones ahí en secreto que nadie sabe si ocurrieron o no ocurrieron hay muchos rumores en ese sentido no hay pronunciamientos claros por ahí la gente le envía tweets al IMSP pues el IMSP su cuenta es un robot lo único que hace es desplegar los comunicados que publican nunca les va a contestar nada entonces de nada sirve lo que importa es tener comunicación no no contestan las menciones de inicio porque nadie lo maneja el twitter del IMSP es simplemente un robot que republica los folios que republica las noticias que ellos suben a su página es un feed así es es el feed es el feed de la página del Instituto Mexicano de Contrados Públicos está programado para que se suba a una síntesis ejecutiva se publica se publica un folio sale en el twitter entonces ahí nunca les van a contestar simplemente comunicación directa con el asociado Pedro sí Pedro Canabal de repente hay quien dice que contesta muy golpeado que es es un poco agresivo en su contestación pero así es él sí contesta un robot sin sentimientos dice Reyes su posición es simplemente burocrática y legal dice el plazo es tal así dice la ley y se acabó esa es esa es su posición es completamente burocrática apegada eso sí 100% a derecho entonces le podemos reclamar algo a lo mejor le podemos decir que es un robot a lo mejor como dice aquí Reyes le podemos decir Pedro eres un robot no tienes sentimientos estás fuera de la ley no le podemos decir estás cometiendo una ilegalidad no le podemos decir entonces bueno él está en su posición completamente como lo ha estado el SAT completamente y 100% burocrática Daniel pregunta ¿qué ocurre con esta sociedad de internet? es la asociación mexicana de contadores públicos en redes sociales va a comentar seguramente el contador en la hora Ana Finet a comentar sobre ello la convocatoria para finales de este mes para plantear para plantearlo todo para los que quieren ser fundadores de esta de ese colegio de esa nueva asociación que va a estar va a estar por sitio respaldada respaldada completamente por nuestra asociación mexicana de contadores públicos colegio regional del sur para otorgarles a ustedes cualquier seguridad en los registros estatales federales en los certificados los registros en la GAF todo 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 va a ser respaldado por nuestra asociación Carlitos dice entre el MSP y Pedrito de los dos no se hace uno muy mal la actuación de los dos lo que decía exactamente es al licenciado Canabal le podemos reclamar nada más eso no está fuera de la legalidad no le podemos reclamar más allá simplemente que no tiene no tiene tacto no tiene tacto con la profesión no tiene tacto con con lo que estamos nosotros planteando al MSP le podemos reclamar mucho más el MSP una asociación civil y a sus socios no les comunica lo que está ocurriendo eso sí es verdaderamente grave como reclamarle no ESP mucho menos CPR así es entonces con Pedro no podemos ir no podemos ir más allá comentar esta publicación ¿cuál publicación? allá ya la vi ya vi el link vamos a ver esto ¿no? vamos a cerrar la comento estamos a buen tiempo vamos a cerrar nada más esto de la reunión que vamos a tener con Agaf y vamos comentando la convocatoria la convocatoria ¿qué puede usted Pedro Canabal? le llamamos le llamamos a BICMOS vocero del SAT el puesto el puesto legal o el puesto como se llama es administrador central de de comunicación institucional o administrador general de comunicación institucional algo por el estilo que no es más que vocero del SAT tendría que ser con el jefe del SAT él puede perfectamente representar la opinión y la voz del jefe del SAT y de todo el SAT como organismo entonces él tiene plena capacidad plena facultad de decir todo entonces si hay sino tampoco como para podernos ponernos duros con Pedro le podemos reclamar y a lo mejor que es muy rudo que es muy rudo en sus contestaciones le dicen por ahí corramos las apuestas a ver quien mente dice corramosla y se pone a lo mejor un poco rudo a lo mejor esa es su manera de ser y tampoco va por ahí si le podemos reclamar algo sería en todo caso falta de sensibilidad falta de tacto con la profesión yo creo que no va por ahí entonces nada más cerrando la reunión de Agaf antes de entrar a las propuestas y comentar lo de la AMCP MX AMCP en redes sociales vamos a tener una reunión una reunión hoy por la tarde con la gente de Agaf estará presente el administrador general de auditoría fiscal federal licenciado Alberto Real Benítez estará por ahí la gente de Agaf no sé a lo mejor en una de esas el propio Pedro Canabal está reunido por ahí porque él se encarga como lo han visto ustedes de decir acabamos de salir con reunión de tales y no hay prórroga si hay prórroga o lo que sea entonces a lo mejor por ahí tenemos la oportunidad también de saludarlo y pues le diremos le diremos sus comentarios con todo gusto que la gente siente que es un poquito insensible o le falta un poco de tacto con todo gusto se lo comentamos y tenemos la oportunidad vamos a plantear en la reunión primero antes que nada después de presentarnos después de saludarnos les preguntaremos concretamente que va a pasar con los que va a pasar aquí volviendo a fallar un poquito la conexión, ya estamos de regreso vamos a volver a poner la presentación Pedrito me anda cortando dicen por ahí, bueno ya los saludaremos al rato si tenemos la oportunidad entonces les decía de plano nos dicen oye, ¿sabes qué? el IMSP nunca le llamó por teléfono al jefe del SAT y nunca le dijo el jefe del SAT nada, bueno pediremos en su caso entonces que se pronuncie directamente en contra de lo que ocurrió ayer no creo que suceda pero bueno, ya tendremos también que ver cómo se van a pronunciar en ese sentido y les vamos a presentar varias propuestas concretas que tenemos más allá de que si este año va a haber prórroga o no va a haber prórroga o ya no hubo vamos a presentarles las propuestas que aquí se las traigo para comentarlas ahora sí, antes de entrar a las propuestas para comentar esto de de la AMCP en redes sociales empezó empezó esto porque el contador porque el contador ya se inscribió con nosotros hace algunos meses y dijo bueno, yo estoy interesado estoy interesado en constituir un colegio una delegación de ustedes aquí en el estado de Veracruz y cuando el día el propio día que sacó la convocatoria que empezó a publicar en Twitter que quien se quería unir a un colegio de contadores públicos en el estado de Veracruz pues empezó a llegar mucha gente y a decir bueno, yo soy de Oaxaca yo soy de San Luis Potosí yo soy de Zacatecas yo soy de otro lado ¿qué podemos hacer? y de ahí pues empezó a surgir la idea de que se creara un colegio que agrupara a gente de todos lados y se están se están formando las bases aquí lo pueden ver en el blog de Chamblati lo pueden ver en imcpmx.org todas todas las cuestiones aquí vamos a ver un poquito de lo que dice este este último post que me mandó dice eres contador público sepe Twitter me apoyas externado en tus opiniones o comentarios por favor y les les vamos a leer un poquito de lo que dice dice recuerdo que desde que supe de la existencia de los colegios profesionales me di a la tarea de buscar información para integrarme en un principio como estudiante con el afán de aprender y relacionarme con lo que sería mi futura profesión del colegio que tuve contacto es el colegio de contadores públicos del estado de Veracruz que es del INSP el cual pedí informes y que prácticamente me invitaban a sumarme una vez egresado y titulado por lo que desde ahí ya frenaron mi iniciativa de sumarme pero bueno esperé el momento y me sumé ya titulado pero tristemente tuve que nadar contra corriente para lograr participar activamente para descubrir que de la totalidad de los socios de un colegio generalmente se involucra un 20% y a veces menos ahí es Miguel normalmente menos del 20% entonces de acuerdo de acuerdo en ese punto normalmente 20% menos del 20% eso sí molestan se molestan ante decisiones tomadas cuando ni a las asambleas asistieron de acuerdo de acuerdo ya sabes que los los acuerdos de asamblea le apliegan a todos independientemente de si estuviese ahí o no son muy pocos los jóvenes que se involucran y por lo general los jóvenes son los hijos de otros contadores pertenecientes al colegio y concluir que realmente no es un colegio de contadores sino de dictaminadores y que si bien existe el entusiasmo por contribuir para con la profesión y la sociedad muchas veces son frenadas estas intenciones por diversas voces provocando molestia y desde luego desilusión de mi generación que éramos alrededor de 40 si nos afiliamos dos al colegio fue mucho y la respuesta que generalmente me daban mis compañeros con relación a la pregunta que elaboraba ¿por qué no entras al colegio de contadores? la respuesta generalmente era ¿y eso para qué sirve? algunos que tenían un poco más de idea sobre los colegios me indicaban que a ellos no les interesaba dictaminar llego a la parte central de esta entrada después de una breve reseña de su servidor me podrías expresar tus opiniones o comentarios sobre lo siguiente ¿actualmente perteneces a algún colegio de contadores públicos? si tu respuesta es no por favor indícame las razones y si te hayas interesado integrarte ¿cuál sería la razón principal precisamente para integrarte para sumarte a ello? si tu respuesta es que si perteneces a un colegio de contadores ¿cuál es la razón para que te hayas sumado al colegio? y si se ha esperado haz logrado lo que esperabas del colegio es una que nos está planteando el contador Miguel y que son precisamente los problemas principales que tenemos y hemos tenido los colegios desde uno desde el nacimiento siempre ha habido poca participación dos desde que se hizo más o menos obligatorio porque es obligatorio para los que quieren dictaminar quieren obtener su registro entonces ellos son los únicos que empezaron a participar y los demás se fueron desapareciendo y otra reflexión de las importantes que deja es que desde hace muchos años desde hace muchos años el IMSP decía ser el más grande grupo de contadores públicos o agrupación de contadores públicos con 20 mil asociados registrados sin embargo hace muchos años no ha crecido para nada y es más ya las últimas cifras que ellos manejan son de 19 mil entonces por ahí en una revisión que hicieron dijeron sabes que somos mil menos de hecho de esos 19 mil siguen siendo muchos siguen siendo muchos porque no son ni siquiera 19 mil los que participan son mucho menos de 19 mil entonces en realidad imagínense para la cantidad para la cantidad de contadores públicos que hay en el país que aproximadamente 20 mil digamos sumando todas las todas las asociaciones todos los colegios 20 mil estemos colegiados es verdaderamente triste en la AMCP llegamos a tener cuando más arriba de 5 mil socios tomando en cuenta todos los colegios AMCP sin embargo sin embargo así es Anafinet hay muchos no todos son contadores públicos normalmente la relación entre IMSP y AMCP eran 20 mil contra 5 mil que en realidad es una diferencia importante sin embargo el poder económico y el poder de influencia que tiene el instituto es mucho más grande que ese ahora la otra cuestión es que dentro de las propias AMCP siempre hubo mucho conflicto siempre hubo mucho conflicto y por eso es que nunca tomó un rumbo fuerte un rumbo derecho ese es el problema de los contadores públicos agradezco aquí a Miguel por el por el link esto está en su página web lo que les leí lo que estamos comentando está en su página chamlati.com por ahí opinen opinen por favor opinen por favor acerca de de esto y y además intégrense intégrense a una asociación mexicana de contadores públicos intégrense a un colegio que los represente James es contador y recién salió de derecho quiere agregarse a la NAFINET bueno adelante 20 mil son realmente muy pocos dice Mauricio así es 20 mil para los que salen cada seis meses de la carrera de contador público pues no es absolutamente nada y por ello Dionisio dice entonces ¿por qué lo borraron de su página? ¿le falta tacto? bueno ese ya es ya es de lo pasado ¿cuántos CPs no formarán parte de alguna agrupación? sería interesante el dato entonces ese es el problema ese es el problema general general de los colegios de contadores públicos uno que un instituto que tiene la gran mayoría de los socios o la mayoría de los socios no nos representa está preocupado por las cuotas está preocupado por hacerse ricos está preocupado por edificios está preocupado por otras cosas y los demás nos dicen muy pequeños para importar realmente cosa que es falsa de entrada y estamos trabajando por la fuerza por la fuerza de la de las asociaciones mexicanas de contadores públicos por la fuerza de la profesión contable Carlos Sandoval dice que le acaba de llegar un correo donde el presidente del IMSP se dirige a los presidentes de sus federadas ahí señala que la comunicación vía telefónica desmiente a Pedrito la comunicación vía telefónica ¿qué? Carlos Sandoval ¿fue real? ¿fue ajá con el jefe del SAT bueno ahí parece que hay algo de ahí otorgó los días así es eso es lo que decía el folio 36 sin embargo la incertidumbre aparte aquí quiero plantear otro problema tomemos como cierto la plática del IMSP tomemosla como cierta digamos que todo es verdadero y que todos los dictadores que se presenten hoy y mañana tienen validez perfecto perfecto no va a quedar ninguna constancia al respecto así ha pasado también en otros años Noemi de eso habría que verlo después dicen extemporal sin embargo tienen validez les estoy planteando que digamos lo tomemos como cierto y no pasa nada el folio 36 está correcto lo vuelven a publicar por la tarde y todos contentos recuerden que mucha muchas de las personas muchas de las personas que que están al frente hoy de las instituciones del SAT pues a lo mejor para diciembre el primero de diciembre o por ahí enero del otro año pues ya no van a estar ahí entonces pues si seguiríamos de cualquier manera con la incertidumbre llega un nuevo jefe del SAT ya en diciembre o en enero en diciembre de este año o en enero del próximo y dice pues yo no estoy de acuerdo con ninguna plática telefónica que hayan tenido ustedes si lo presentaron extemporáneo se friegan podría también suceder entonces yo no quisiera ser fatalista ni nada por el estilo tomemos como cierto el folio estuvo publicado duró algunas horas se retiró por la mañana pero yo tampoco me puedo imaginar que el jefe del SAT haya tenido una conversación telefónica con el IMSP y de repente el IMSP haya publicado lo que quiso seguramente la conversación si existió de todas formas por ahora no podemos hacer nada más que esperar nosotros nos reunimos por la tarde y les diremos la posición del SAT es aceptarlos no aceptarlos para que no haya problema que en lugar de dos días sean cuatro dice Jorge Jiménez ojalá pudiéramos presentarlos hasta el viernes como hemos comentado aquí siganlos presentando y seguramente hay quien los presente durante esta semana y habrá otro que a lo mejor le toque hasta la próxima semana y ni modo pues hay que presentarlos hay que presentar los dictaminos eso si no se pueden quedar sin presentar mejor seis y luego mejor siete y todo lo demás pero para ello y para no estar pidiendo prórroga todos los años y días y más días mejor vamos a las propuestas a las propuestas que tenemos ¿no? eso es lo que vamos a presentar ante Agaf es lo que les vamos a pedir y son propuestas concretas y son propuestas para que no volvamos a tener problemas con prórrogas primero mantener una línea de comunicación directa con los colegios para reportar incidentes aquí platico lo del servidor tenemos el problema del servidor mandamos correos a Agaf o le hablan al jefe del SAT o le hablan al huerto real Benítez pero no hay un proceso establecido ¿no? si hubiera un proceso establecido cualquier falla se tiene que enviar un correo a lo mejor a un área informática a lo mejor al contador Moscú que es de dictámenes a lo mejor directamente a Alberto Real Benítez queremos que se establezca un procedimiento una línea de comunicación directa para reportar directamente a las autoridades todos estos problemas y que quede constancia de que hay problemas de que se están reportando y de que se tienen que solucionar aunado a ello estamos proponiendo que se cree un grupo de técnicos que trabaje con los dictaminadores para resolver todas estas fallas es decir ya comunicamos a la autoridad ya comunicamos a la autoridad esto y pero de todas formas trabajamos con un grupo de técnicos que los técnicos que tengan ellos que están trabajando con el SAT con el CIPRED para ver cuáles van a ser las soluciones del problema siguiente siguiente estamos proponiendo la liberación en tiempo y forma del CIPRED con toda la documentación porque de que nos sirve que nos digan yo liberé el CIPRED en diciembre si lo liberaron y no había no estaban los anexos 16 ya sabemos que el 16 salió hace menos de un mes no estaban los anexos 16 no estaban los archivos no estaban los instructivos no estaba nada más entonces si van a liberar el CIPRED pues que lo liberen con todos sus anexos con todos sus instructivos el siguiente 28 de junio publicado 16A así es publicado el diario oficial de la federación entonces 28 de junio publicado 16A y de que nos servía el CIPRED en diciembre de que nos servía pero bueno son la minoría el sistema financiero es la minoría siguiente después de la liberación del CIPRED permitir ya entrando a la cuestión técnica informática del CIPRED permitir el uso de fórmulas no tiene ninguna razón que no nos deje sumar el CIPRED no tiene ninguna razón lógica permitir el uso de fórmulas dentro del CIPRED propuesta muy básica otra de las cosas que se quejan mucho los auditores y que nos toma mucho tiempo parámetros de impresión predeterminados para no andarle ahí moviendo ya al CIPRED y comunicar periódicamente acerca del avance en la recepción de los dictámenes así como los problemas que se hayan detectado y las soluciones de los mismos no podemos esperar a que una u otra asociación se reúna con el SAT se reúna con la GAF para que les digan a la fecha van 30 dictámenes a la fecha van 1000 dictámenes el comunicado debe ser periódicamente enviado a todos los colegios semanal quincenal no lo sé hay que plantearlo se envía el comunicado de cuántos cómo va el avance cómo va el avance de los problemas además estamos proponiendo que el plazo para la entrega del dictamen sea el 31 de julio esto de acuerdo a la opinión que hemos recabado de muchos de ustedes donde se considera que el 31 de julio sería en lugar de junio julio sería un momento ideal alternativamente a ello otra de las opiniones vertidas es que se modifique el plazo para la presentación de la declaración anual para el que se presente en febrero y marzo en lugar de en marzo y abril y así nos podemos quedar con el dictamen en junio así es así es BICMOS lo estamos planteando también recorrer las anuales y que quede que quede el dictamen como está hasta hoy alternativamente dejar todo igual mover el dictamen para julio una alternativa más es que a partir de la liberación del CIPRE si lo liberan en marzo si lo liberan en mayo cuando sea que lo liberen 180 días naturales para la presentación del dictamen entonces ahí sí no mueves anuales no mueves plazo del CIPRE como tal si lo liberan si se les ocurrió liberarlo hasta octubre pues de ahí tenemos 180 días naturales es otro otro de de los puntos que puede ser a los habitantes sí es factible pero las empresas así es así es el problema y por lo cual nunca se ha hecho ello es que si les decimos a todas las empresas que tienen un mes menos un mes menos para las anuales pues se van a volver locos si ya gritamos nosotros que el CIPRE ellos gritarán por sus declaraciones actuales sus declaraciones anuales entonces eso parece un poquito menos menos interesante sin embargo es una posibilidad y es una de las posibilidades y alternativas que estamos planteando además entendemos que finalmente la cuestión de los plazos habrá que plantearlo en las cámaras legislativas el SAT no puede cambiar así nada más porque es el código fiscal entonces pues lo vamos a plantear también la cuestión de los plazos la cuestión de modificaciones en código fiscal lo plantearemos ahora con las nuevas nuevas legislaturas y estamos solicitando algo que no tenemos hoy hemos tenido del pasado hoy en día no tenemos un asiento en el comité ha participado hemos participado con otras instituciones en el comité pero estamos solicitando formalmente un asiento desde ahora también como colegio regional del sur esas sin ahondar más las dejé nada más se las platiqué les di una pequeña embarrada eso es lo que vamos a presentar hoy con Agaf esas son nuestras propuestas al futuro creemos que con ello si se va todo si fuera integral podríamos dejarnos cada año de preocuparnos por CIPRED prórroga CIPRED y demás ya les comenté de ahí del cambio de gobierno quién sabe qué nos va a pasar igual con el CIPRED de 2012 si lo quisiera liberar en diciembre a lo mejor ya no hay quien lo libere están en cambio estoy con el SAT no lo liberan por ahí se nos vuelve a ir a marzo a abril y vamos a volver con problemas vamos a plantearlo también hoy vamos a ver qué ocurre ya salió Pedro Canabal a comentar sobre el dictamen fiscal ¿qué dice Pedro Canabal? dice el artículo 32A del código oficial de la federación establece que los contribuyentes que se encuentren determinados en los supuestos marcados en dicho proceso se encontrarán obligados a dictar sus estados financieros bla 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 el incumplimiento en la presentación del dictamen de estados financieros origina diversas consecuencias jurídicas entre las cuales se encuentran los siguientes la autoridad fiscal no se encontrará obligada a seguir procedimiento de revisión secuencial previsto bueno ahí entonces ya nos está amenazando Pedro Canabal con las consecuencias de no presentar el dictamen fiscal a tiempo eso es eso es precisamente lo que sí le podríamos criticar a Pedro Canabal ¿no? falta de sensibilidad falta de tacto ya sabemos Pedro ya conocemos bien el código fiscal conocemos bien el código fiscal sabemos de las sanciones sabemos de los problemas de no presentar en tiempo entonces falta de tacto nada más porque legal legal es completamente legal vamos a ir cerrando con eso quisiera escuchar sus comentarios finales ¿creen creen finalmente ustedes que la prórroga del folio 36 que ya no hay existe o no existe va a aplicar o no va a aplicar? me gustaría entender sus comentarios escuchar sus comentarios no existe dice Daniel no cree que aplique Simeón exacto por ahí hay un Carlos Sanubal conoce o más bien nos recuerda nos recuerda de la espontaneidad de la espontaneidad de presentar una declaración en este caso el dictamen fiscal que tendría plena validez habría que ahí es cuestión de abogados abogados si nos llega la revisión nos dicen que no habría que defendernos en años en años pasados siempre se ha respetado los acuerdos verbales de acuerdo Laura el problema en este año fue que directamente salieron a desmentir eso es lo que no había pasado en años anteriores siempre se ha respetado el acuerdo verbal de acuerdo y no ha habido ningún problema el problema o la diferencia de este año es que salieron directamente a desmentir aquí ya les puse les puse la entrada de Miguel Chamlati en su página chamlati.com aquí está entre dimes y diretes la prórroga si pred hagan sus opuestas también entren aquí está gráfico todo lo que yo les expliqué fíjense aquí está economiarreforma.com donde fue publicado aquí está un comunicado del colegio de contadores públicos de Guadalajara atendiendo al comunicado aquí están los tweets de Pedro Canabal aquí es un tweet del SAT aquí está el folio anterior no habrá prórroga nos recuerdan que hoy vence el plazo después el comunicado de prensa después lo que estamos comentando aquí que las negociaciones verbales siempre se han aceptado Pedro Canabal sale a decir que hoy vence ayer vence el plazo folio 36 ya confirmando que si hay plazo Pedro Canabal desmintiendo nuevamente incluso el subprocurador de PRODECON dando su opinión que es probable piensa el que acabe en una prórroga verbal no oficial Pedro sigue desmintiendo le preguntan que si le está diciendo mentiroso al IMSP él dice que sí ya está el comunicado oficial y siguen y siguen y siguen los tweets siguen las respuestas siguen los comunicados y sigue la incertidumbre entonces nosotros después de nuestra reunión les comunicaremos lo que hay que comunicarles y esperar esperar y esperar a ver qué pasa quizás el problema fue que comenzaron a agredir directamente a Pedro Cannaval es posible es posible qué garantía hay de los comunicados que emite el IMSP legal pues no hay ninguna garantía ese es un escrito o sea si nos vamos a la cuestión legal es un escrito que hace una asociación civil dirigida a sus asociados que no tiene mayor validez legal así de fácil eso no se ahorita yo escribo aquí si hay prórroga ahí está no me vayan a linchar ni vayan a decir que Jacobo Furnier dijo que si hay prórroga lo estoy poniendo como ejemplo ahí ya puse si hay prórroga pero pues no tiene ninguna validez legal y con esto con esto vamos a cerrar vamos a cerrar el día de hoy por la tarde yo espero ya tenerles comunicación por ahí esténse atentos al twitter del colegio MSPCRS vamos a cerrar Gracias por ver el video